Música Saludos a todos, ¿cómo están? Como siempre espero que estén de lo mejor el día de hoy Les habla su fiel servidor en manual Y pues bien chicos, ya he leído también varios comentarios Muchísimos comentarios en donde me piden, ¿no? Que los complazca con un nuevo video de Nirvana Con un nuevo video de esta prestigiada banda, ¿no? Y pues aquí quiero complacerlo Si me asombra, ¿no? Que haya pasado mucho tiempo y no he subido un video Del sabías que de esta banda Así que pues a petición de ustedes Vamos a empezar con este video de anécdotas De curiosidades sobre la banda Nirvana Así que bueno, ya sin más preámbulos Vamos a empezar ¿Sabías que la primera canción que Kurt Cobain Aprendió a tocar fue la de Back in Black De la banda ACDC? Pues sí, ¿sabías que existieron Otras dos bandas llamadas Nirvana? Una era un grupo de a principios de los años 60 Que solamente publicó un sencillo Y la otra era una agrupación cristiana de los años 80 ¿Sabías que Kurt Cobain siempre escribía Nirvana en sus escritorios? Pues sí, era como una pequeña huella Que iba dejando en todos los escritorios que usaba ¿Sabías que Dave Grohl fue el vicepresidente de clases por un año en la secundaria? Pues sí, muchos quizás pensaron de que todos los integrantes vivían digamos como que una vida un poco alocada, ¿no? Pero Dave Grohl fue siempre un chico muy aplicado a sus estudios mientras asistía pues a su secundaria ¿Sabías que los tres integrantes de esta banda fueron expulsados del lanzamiento de su propio disco por iniciar una guerra de comida? Pues sí, yo creo que hasta el momento ha sido la única banda que ha sido echada de su propio lanzamiento de un nuevo álbum ¿Sabías que el bebé desnudo en la carátula del álbum Nevermind se llama Spencer Nelden y tenía 5 meses para aquel entonces? ¿Sabías que en la misma semana en que Kurt Cobain murió 68 jóvenes se suicidaron imitando a su ídolo? Pues sí, ¿sabías que Flea, el reconocido bajista de la banda Red Hot Chili Peppers Compartió en el escenario junto a la banda Nirvana tocando nada más y nada menos que una trompeta? Así que miren lo siguiente ¿Sabías que el video Sliver de la banda Nirvana fue grabado en el garaje de Kurt Cobain? Nirvana siempre fue una banda que se destacó por no, digamos, como que llenar de lujos, ¿no? Sus videos oficiales eran siempre muy sencillos ¿Sabías que la banda Nirvana nunca le pagó a Jason Everman el dinero de la grabación del álbum Bleach? Pues sí Para quienes no sepan, Jason Everman fue un antiguo guitarrista rítmico de la banda ¿Sabías que la guitarra que usó Kurt Cobain en el álbum Nevermind para los temas Paul y Something in the Way? Tenía solo 5 cuerdas ¿Sabías que el vocalista Anthony Kiddes de Red Hot Chili Peppers apareció en el video de Smell Like Teen Spirit de la banda Nirvana? Pues sí Él era uno de los chicos que estaban, digamos, como que en completa anarquía durante todo el video ¿Sabías que Francis Bean, la hija de Kurt Cobain, ha declarado que no le gusta Nirvana? Sus palabras fueron las siguientes No me gusta Nirvana y mi padre no fue ningún héroe Esto lo hizo en plena promoción de aquel documental en donde muestra pues la vida íntima, la vida pues a fondo del fallecido cantante Aunque sí siente un amor profundo por su padre, ella destaca de que pues no es un héroe musical Y que de hecho ella no está interesada en el género del grunge Y bien chicos, este ha sido el video de hoy De verdad espero que les haya parecido interesante y que hayan sabido anécdotas que ignoraban, ¿no? Sobre esta prestigiada banda Si fue así, les encargo un pulgar arriba y a que compartan el video Les hablo su fiel servidor Emanuel Y sin más nada que decir, hasta la próxima Bye Subtitulado por Jnkoil